He volvido de mi viaje a Corea Avenue, pero se dice vuelto, no he volvido, pues vuelto te comes un huevo revuelto Ehm, perdón, es que vengo un poco tonto, muchas horas de vuelo de viaje, pero bueno, la cuestión es que estamos por aquí de vuelta Y hoy voy a estar trayendo los mejores mazos de murtilagos, pero no que lo diga yo, sino que lo dicen las estadísticas Porque yo llevo sin jugar muchos días al juego y sería un poco clickbait que te lo haga Que a ver, que se podría hacer, pero no te lo voy a hacer, así que aquí es que estamos en la página de Royal EAPI Y sí, hoy voy a empezar el vídeo mostrándote el primer mazo en la primera partida, en vez de para la última ¿Por qué? Porque yo sé que tú vienes a por lo que quieres, que es el mejor mazo Y pues en principio, según el porcentaje de victorias, resulta ser este de Minerito con Rompemuros, Murciélagos Evolucionados y Veneno Así que juguémoslo y en la siguiente pues iremos al segundo mazo y así constantemente Que lo cierto que me sorprende bastante que el mazo con mayor porcentaje de victorias con Murciélagos Evolucionados O sea, un mazo de Minero porque los mazos de Minero suelen ser así como bastante difíciles de jugar Y normalmente los mazos con mayor porcentaje de victoria pues son los más fáciles de jugar Pero bueno, no sé, cosas de la vida, ¿verdad? Así que vamos a empezar deseándole una muy pero que excelente buena suerte a mi oponente Y a ver, vamos a ver qué tan espeso vengo de mi viaje Porque bueno, sabéis que estos días la verdad no he estado jugando muchísimo a Clash Royale Sí que he jugado de vez en cuando, he de decir Y me he dado cuenta de que soy disfrutón de jugar al Clash Royale de forma casual, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque sobre todo en Corea Esperando los, bueno, en la estación de metro y cosas del estilo Sí que me ponía a jugar al Clash Royale Cosa que, que no sé, no me pasa de normal, ¿verdad? Que esté así en mi día a día y me ponga a jugar al Clash Royale Pero bueno, supongo que al estar de viaje y, no sé, no, no estar grabando vídeos ni nada Se me hacía raro no jugar nada y, bueno, en fin La verdad es que, eh, es un comienzo de partida que yo denominaría como de manco Sí, porque me ha quedado la torre a mil de vida No le he hecho daño en su torre, tampoco voy bien delixir Un poco de manco sí que ha sido, ¿vale? Entonces, ahora es cuando yo me las tengo que ingeniar para remontar la partida Y quedar bien, porque si no va a ser un poco nefasto Que te diga que este es el mejor mazo con Murciaga a los evolucionados Y que me den la mayor paliza de mi vida, ¿verdad? Entonces, vamos a ubicar aquí tanto Minerito como Venenito Y si el Veneno lo tiro de todas formas Por si es que el rival me hubiera, eh, predecido Predicho, no es como se dice así Predecido al Minero con cualquier cosa Y pues yo lo hubiera pasado mal, ¿vale? Esta Torre Bomber se puede mirar de muchas formas, ¿vale? Tú puedes pensar que está mejor o peor tirada Pero lo cierto es que Yo creo que no está tan mal, ¿vale? No está tan mal porque hemos podido defender bien a la Pipu Pipu Pero si te has quedado con la Torre a 500 de vida ¡Cara chancleta! Ya, bueno, es que, en fin, ¿no? La vida sucede y es así Vale, hay una cosa que os quería comentar Que es que siento mucho que no os haya gustado la serie Que os dejé preparada y prevista para estos días Que, pues, obviamente no os podía subir ningún tipo de contenido De la nueva temporada Pues porque no estaba, ¿sabes? No había sucedido todavía la primera Bueno, esta temporada de los murciélagos Entonces, la serie era la de el mejor mazo para cada arena Y la verdad es que os ha antigustado Y me da lástima porque la verdad es que le puse bastante ilusión y esfuerzo Pero, pues, bueno, a veces las cosas son de esa forma, ¿no? Y ya está Simplemente lo quería comentar Que me ha dado a mí lástima Que no os haya gustado Pero, pues, bueno, así es la vida ¿Vale? Por suerte, aunque la serie no os gustara Vamos a poder remontar esta partida un poquitito Y la serie que sí que os ha gustado mucho Es la del canal secundario En la que estoy subiendo de 0 a 5.000 copas Pero siendo un jugador que utiliza dineritos, ¿vale? Siendo un jugador pay to win Así que, pues, bueno Me alegra de que, por lo menos, eso sí que os haya gustado ¿Verdad? Bueno, vamos a ejercer por aquí la máxima presión que podamos Y lo cierto es que con mazo de triple mosquetras Lo tiene bastante, bastante, bastante Muy, inclusive, demasiado complicado para defender Ya veis que por aquí con tronquito más torrebomber Nos encerramos cual mapache Y que por aquí vamos a intentar distraer A estos elitillos el máximo tiempo que podamos Inclusive con unos rompémulos Al lado contrario La pipupipa, ahora mismo Es como la cosa más importante Que debemos de defender El arquerito por ahí va a aparecer Amigo, no pegues No pegues Dos, uno Ay, que me da un infarto Menos mal que el arquero lo ha nerfeado No sé, que le quitaron si daño o algo así Pero bueno, primer mazo Con el que vamos a ganar de forma tranquila Calmada, sosegada Y sobre todo demasiado controlada No, la verdad es que no está nada controlada Y vamos directamente con el segundo mazo Que es Redoble de tambores Ahí te enseña un poco el tercero Bueno, mazo de chispitas ¿Ves? Esto sí que me cuadra un poco más Porque efectivamente el chispitas Sí que podría ser un mazo Que podríamos ya empezar a categorizar Como que es un poquito más sencillo de jugar Por cierto, así entre tú y yo Te voy a desear un buen provechito Por si es que te encuentras ingiriendo algún tipo De delicioso elemento De delicioso manjar Que espero que goces y disfrutes Dicho esto, vamos a jugar Tenía una cosa demasiado importante de contaros ¿Vale? Y es que lo peor Bueno, lo único malo del viaje a Corea Ha sido como tal pues el ir y volver hasta Corea ¿Vale? Porque, bueno, para ir la verdad Ni me acuerdo que tuvimos que hacer de vuelos y tal Pero bueno Te voy a contar lo que hemos tenido que hacer para volver ¿Vale? Te voy a contar Te voy a contar para que lo sepas Y te des cuenta de Que si hoy ando así un poquito Bobolongo Es porque No sé Llevo demasiadas horas de viaje encima Y estoy un poco desubicado Oye, sería increíble que el Chispitas Golpera a la Valkiria Pero, wow Vale, esta horda de esbirros Puede ser o muy increíble O muy De perder la partida Bueno A ver Tampoco va a ser de perder la partida Pero me molesta un poco Que me saque el mago eléctrico Bueno La cuestión Cogimos el vuelo a la una de la mañana Hora coreana ¿Vale? O sea que por lo menos Ese último día en Corea Lo pudimos disfrutar Y estar ahí un ratito Porque pues eso El vuelo salía súper tarde ¿Vale? Pero bueno Para ir desde el hotel Al aeropuerto Ya fue una hora en taxi Porque la verdad es que No sabíamos cómo ir en metro Sin tardar 900 millones de horas Así que bueno Fuimos una hora en taxi Una vez en el aeropuerto Cogimos un vuelo de 10 horas Hasta el aeropuerto de Doha Que está en Qatar La verdad es que un aeropuerto Está guapísimo Yo creo que es el aeropuerto El más futurista del mundo entero Creo que está en Si lo queréis buscar en el canal De Luisito Comunica Creo que está por ahí O sea yo me quedé flipando Cuando el vídeo O sea es una sobrada Esa gente tiene demasiado dinero Yo creo que habría que nerfearlos Pero en fin Bueno Muy bien Tal hotel en Doha O sea hotel en Doha Bien La escala en ese aeropuerto Pues duraba No sé que duraba Yo creo que unas dos horitas Pero bueno Fuimos a comer Y estuvimos mirando un rato El aeropuerto Así que tampoco se hicieron Muy pesadas esas dos horas Y después cogimos un vuelo Que era de 6 horas Que era de Doha A Barcelona Y por último Un autobús de Barcelona Hasta nuestra casa Que era de 3 horas En total No sé cuántas horas Suman de vuelo Pero no creo que esté bien Estar tantas horas encerrado Ah Lo que sí que os quería comentar Es que nos pasó una cosa Bastante increíble Que yo creo que son pasas Que no cosan ¿Vale? Y es que Uy aquí tengo un poco yo de pánico Y es que Ya sabéis que Normalmente Pues en los viajes largos Hay mucha Wow Hay mucha gente Que no se presenta ¿Vale? Entonces lo que hacen Las heliolíneas Es vender los billetes De esas personas Que no se presentan A un precio un poco más bajo Pues bien Lucía y yo obviamente Volábamos en clase normal Clase turista En la que vuela Absolutamente todo el mundo Pero Nos dieron la oferta De pagar Pues no sé cuánto era ¿Vale? Creo que era Entre los dos Son unos 300 dólares O algo así Que es bastante caro Pero con unos 100 dólares Cada uno ¿Vale? 100 y pico dólares Cada uno A cambio de cambiarnos De clase normal A primera clase Amigos Eso está chetao O sea Los ricos Los ricos juegan A otro nivel O sea Yo os prometo Que no había disfrutado Tanto un vuelo En mi vida Porque en el vuelo De las 10 horas Yo estaba Con las piernas apretadas Con el de al lado Así con su cabeza Aquí en mi hombro Y roncándome Y todo fatal En el vuelo De primera clase Si pare O sea Tenía literalmente Una cama Me podía pedir Una carta de comida Que podía pedir Hasta una tarta de queso En un avión Y era gratis O sea No entiendo nada Y es como que había Solo en plan Un azafato Un asistente Para Para atender a 10 personas Me quedé muy flipando La verdad O sea Se me hizo cortísimo El vuelo Eso está chetao Bueno en fin Vamos por el tercer mazo Que es De megacaballeros Que no te lo he enseñado aquí Pero bueno La verdad que tiene estadísticas Bastante buenas Para ser mazo de megacaballero Teniendo en cuenta Que el megacaballero Está mal en el meta Pero es que 58% de victorias Aunque os pueda parecer Un número así Bastante normalito Bastante tranqui Bastante humilde Es un número bastante loco ¿Vale? O sea porque Sobre todo los megacaballeros Que sabéis que están Bastante fuera del meta Porque van mal contra Sabuesos de lava Mazos de golem En fin Contra bastantes cosas O sea le pasa un poco Como a la peca Pero pues oye Parece que funciona muy bien Bueno y eso Que me quedé flipando Con lo de primera clase Porque bueno En fin Ah bueno y también Nos regalaron un neceser Que yo En plan claro O sea no había vuelo En primera clase Ni algo así en mi vida Y veo que hay ahí Un neceser Y digo Uy y esto me lo puedo quedar Y escucho a una señora Por ahí que hablaba en español Si Y yo Ah bueno Porque claro Que alguien hablar español Pues era raro ¿no? Porque veníamos de Corea Entonces pues ¿Quién iba a hablar en español? En plan es como raro ¿no? Pues bueno en fin Así es la vida Chicos Bastante curiosa y extraña La verdad es que Si os surge alguna vez Que tengáis un vuelo larguísimo Y por lo que sea Os dan la opción de pagar Una cantidad razonable ¿vale? Tampoco vamos aquí a pagar Es que creo que esos vuelos De normal cuestan en plan Si el vuelo de por si A mi ya me costó 1500 dólares ¿vale? Que es lo que cuesta en plan Si o si Hagas lo que hagas O sea es lo que cuesta Creo que el El de primera clase Que es el que terminamos volando Creo que se cuesta como Como 7000 dólares ¿eh? O sea es una locura ¿vale? Pero bueno Como a veces suceden esas cosas De que las personas No se presentan a los vuelos Por lo que sea Pues igual se ha puesto enfermo O le ha pasado algo O simplemente pues Se ha quedado dormidito Y esas cosas pues no sé Que a la gente le suele suceder Eh pues te puede salir más barato Así que nada Eh recomendación 100% para vosotros Vale dicho esto Eh odio a mi rival No no pero no No lo odio un poco Lo odio O sea con todo mi corazón Porque va con el típico Mazo de cementerio Que es más cansino Que tu típico primo De 7 años y medio Que está como Obsesionado con algo en concreto Y no para hablarte de ello Pues así de cansino Bueno en fin Por lo menos Vamos a poder terminar Con el caballero evolucionado El baby Y bueno el mago No lo voy a mencionar todavía Porque la verdad es que Se le ve un poquito ahí Ralentizador Y a mi pues Me perturba un poco la existencia Pero bueno estamos bien Vale Ah Si lo voy a defender Con los duendes de lanza Porque estoy viendo Que va por ahí tanqueando Unos esqueletitos Bastante bastante Complicados ¿vale? Bueno Vamos a empezar el doble elixir Y lo cierto es que de momento No he hecho nada de daño En toda la partida Pero es que tampoco es que El rival nos haya atacado Como para que podamos Hacer daño ¿Sabes? Entonces tampoco estamos mal Lo que si es cierto Es que este tipo de mazos De minero Le cuesta un poquito Pasar por defensas Como las que tiene El cabeza de langostino De mi rival ¿no? Que ya sabéis que Mago, baby y tal Son defensas de quedarte así Muy en la parte de atrás Y la verdad es que Cuanto menos molestas Pero bueno Vamos a ubicar ahí Una excelente volada de nieve Y por aquí el siguiente Dragoncito Infernal Que es como la clave Para terminar con sus bebesitos Y nos va a aparecer el caballero En toda la cara Que la verdad No lo va a hacer del todo bien Ojo porque la lápida También está súper mal tirada Porque habéis visto que El mega caballero Se la ha comido con papas fritas Y a ver Tiene que colocar su barril de bárbaros La verdad es que Bastante malo también Va a distraer un poco Al mega caballeros Y se va a ciclar 950 caballeros Pues para defenderme Al mega caballero Vale Entonces El plan ahora mismo Es generar así Un poquito de presión Aquí en plan de chill Vale Sin querer ser mala persona Ni mucho menos Y por aquí Defendernos tranquilísimamente Con el mega caballero Bueno Es bastante probable Que este señor ahora Coloque como que Un buen cementerio Y esas cosas Pero parece que Va a dejar que la lápida Haga su trabajo Y poco más Vale Tengo bastante Bastante miedo En este momento Que acontece en mi vida Dado que El caballero es evolucionado No es gracioso Pero bueno Vamos a ubicar aquí Unos buenos dondecitos A colocar por aquí Una bolita de nieve Que la verdad es que Del 1 al 10 Va a ser un 0 Y por aquí hay que Seguir distrayendo Con más y más dondecitos A ver Lo de que el caballero Sea inmortal La verdad es que Es un chiste Que a mi mucha gracia No me está haciendo Pero bueno Va a meternos por aquí Un cementerio Que por lo menos Tampoco parece Como el mejor del mundo Aunque nunca te fíes De un cementerio Aunque no esté tanqueado Porque ya sabes Que este juego Está un poco mal balanceado Y me va a dejar La torre a 2700 A ver Vamos literalmente Empate Si eso es cierto Pero es que Me está dando Un No sé Una guerra tan fea Con las lápidas Y sus cosas raras Que en fin Yo ando un poco molesto Inclusive te diría Pero en fin Vamos a colocar La verdad es que Una muy buena bola de nieve Y por ahí Nuestro mega caballero Va a seguir dando caña Voy a inclusive Colocarle aquí Estos murcielaguitos Porque sé que sí Que se van a curar Que eso es Pues una garantía Bastante guay Y se va a tener que gastar El veneno en ellos Vale No sé realmente Cual va a ser mi plan O sea Si os digo la verdad Estoy viendo que ya me cuesta Como que demasiado Hacer daño en su torre Y que según me haga Un buen ataque de cementerio Podemos sufrir demasiado Pero Vamos a ubicar por aquí Una buena pandillita A tener en cuenta Que acaba de gastarse Su tornado Y a ver Creo que sería gracioso Tener un doble mega caballero Pero lo voy a dividir Porque capaz Y no sale tan bien Como yo me espero Vale Entonces Los murcielaguitos Están siendo tanqueados Por ahí su maguito Va a ser literalmente Malísimo su tornado La verdad es que no está mal del todo Por aquí Vamos a continuar un poquito más Con la presión del barril de esqueletos Vamos a ubicar aquí Una buena bola de nieve Para que la lápida Se vaya un poquito Para su casita Su veneno va a estar terrible Su lápida aún más Y lo siento mucho mi amigo Pero Te mereces que te llore Porque o sea La partida tan fea Que me has dado Para al final Terminar perdiendo De esta forma tan lamentable Pues yo creo que merece un llanto Y ya está Así que vale Vamos con el cuarto mazo Que os va a sorprender Porque también es de megacaballero Si también es de megacaballero A ver es bastante distinto Porque si os dais cuenta En este mazo tenemos La mosquetera Y la pipupipu Que son cartas de defensa Y de ataque más bruscas Que en este primer mazo Y aparte también tenemos Los rompemuritos En vez de tanto bait Que la verdad Si soy bastante 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 Inclusive demasiado Fan de los rompemuritos Así que vamos con El último mazito Te quería mostrar top 4 Porque la verdad es que bueno Si te da curiosidad El mazo top 5 Volvía a ser de chispitas El top 6 era de gigante Raro Que parecía medio malo Entonces he decidido Frenar aquí el top Porque me ha parecido Que estos mazos Estaban muy bien Y que realmente Si buscas algo Con los murciélagos Pues te puede ser útil Pero que ya meterte Más mazos Será un poco relleno Y la verdad es que No me apetecía Vale Empezamos con El primer chiste Te iba a decir del día Pero no Es de la partida Va a ser la señorita Doña Brujita Que se va a plantar Para mi cara Reventar Bueno sí La verdad es que yo Nunca jamás había visto Una persona que utilizara Tantísimo La bruja Y que le saliera también Pero bueno En fin Aquí por lo menos Con tan solo dos delixir Contrarrestamos bien Sus dos delixir Lo cual Pues es importante Cuanto menos O no Ostras que mal Uy 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 Pero bueno Es esqueleto No lo habrán chetado No sé yo darme cuenta Bueno No lo sé No lo sé La verdad No me acuerdo Si lo han chetado o no Quería Voy a gastar aquí Los murciélagos Porque sé que tiene bruja Y no me va a servir De mucho más Vale Quería comentaros que Los cambios de balance Creo que os los anuncié En el canal Pero si te soy sincero Ni me acuerdo de ellos Vale Y se supone que ya están en vigor Pero la verdad es que Pues no he tenido el tiempo Para chequearlos Así que no lo he hecho Pero los tengo que chequear Porque seguramente sean interesantes Y querréis saber algo Acerca de los nuevos cambios de balance Pero Yo he estado mirando el meta Y no parece que haya cambiado mucho el meta Entonces si el meta no cambia mucho Significa que los cambios de balance Pues tampoco habrán sido muy radicales Vale Eso es algo pues bastante obvio Y evidente Que entiendo que todos y todas sabéis Pero Pues igualmente les echaré un vistazo ¿Verdad? Bueno Murciagalitos evolucionados Que entran a la acción Y de verdad que tengo demasiado pánico De Bueno De una bola no Pero de que viniera una bruja A reventármelo Sí Vale Ese esqueleto parece que está bien Pero realmente está fatal Porque está recibiendo daño De todos De mi megacaballero De mi pipupipu Y vaya Pues de todo el mundo Que podía recibir daño Y el daño en la torre Pues por fin ha sido bueno Y la verdad es que estoy contento De poder tumbártela Y de decirte Eh Que hace así el emotes De verdad Así que bueno Matamos al pescador Y ojo Porque el daño en la torre central Igual no lo aguantas Mi querido jugador de noble Vale Mira Tengo un plan Que te va a sonar un poco A persona que anda un poco Crazy de la vida ¿Vale? Pero Le voy a colocar aquí el minero Voy a esperar a que el barbarito Se avance lo suficiente Le voy a meter aquí mosquetera Y la voy a acompañar Con todo lo que tengo Porque esta mosquetera Te va a parecer una tontería Pero Es realmente molesta Y casi que un golpe en la torre Te lo garantiza Al 150% ¿Vale? Voy a dejar que la brujita esta Me revienta la torre En compañía de sus amigos Los cerditos O quizá no Voy a gastar un mega caballero Porque en realidad Me estoy viendo en una situación Medio poderosa Así que la quiero conservar ¿Vale? Entonces vamos a ubicar Tan solo una miserable mosquetera Y con apenas 30 segundos Fíjate que tengo su torre A pues ciento y pico de vida Lo cual está genial ¿Verdad? Así que vamos a ubicar por aquí El minerito Lo voy a acompañar con duendecitos Vamos a colocar una buena descarga Y Por favor Que alguien tumbe esa torre Tumbamos torre Bueno La verdad es que me parece Una forma increíble De terminar el vídeo Así que nada Como siempre Si os han gustado los mazos Espero que dejéis Un buen like Que os suscribáis al canal Que os haya sido de ayuda Y Y Y Por si no habías dejado tu like Porque no encontrabas ningún motivo Te voy a abrir este cofre mágico Que encima me va a dar 12 Eh Lanzarrocas Bueno Lamentable Pero Así es la vida